¡Vuela! ¡Más alto! ¿Y si todo lo que dibujaras cobrara vida? Con esta cosa puedo dibujar todo lo que quiera. Este año La escuela es muy aburrida. No hay problema. ¡Vayan a dirección! Desata tu imaginación. ¡Haro! Harold y su crayón mágico Parece que va a ser otro aterrizaje perfecto. ¿Qué estabas pensando? Yo casi nunca pienso. Cierto. Muy pronto ¡Gracias!